La obrera boliviana se ha declarado en emergencia y en Cochabamba, la COD, no descarta movilizarse por el ataque que sucede, ha sufrido en Santa Cruz. Es por eso que lo hemos manifestado y ratificamos. Los responsables de estas muertes que se han dado en estos hechos vandálicos deben entrar a la cárcel. No se puede prestar el gobierno a condicionamientos de estos malos llamados representantes cívicos de Santa Cruz para que los dejen libres y sigan cometiendo fechorías, sigan cometiendo actos vandálicos. No podemos cambiar los delitos por un acto caprichoso de estos malos representantes de Santa Cruz. Una vez más, estamos en pie de lucha, estamos en estado de emergencia y esperemos que de una vez el Ministerio de Justicia y todas las autoridades que administran la justicia de nuestro país encuentren, investiguen a todos estos malhechores que han propiciado estos actos vandálicos que han terminado con el deceso de...